Pues contento de celebrar esta segunda mesa técnica de la Estrategia Nacional Aduanera. Para nosotros es una enorme emoción que haya esta respuesta. Miren ustedes el salón, casi 300 personas en la segunda gran convocatoria. Esta es la importancia de la cuarta transformación en todo nuestro país. Esta es la importancia de la convocatoria que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a unir esfuerzos, a unir voluntades de la gente que queremos al país. ¿Qué viene para la frontera norte, señor? ¿Perdón? ¿Qué viene para la frontera? Viene para la frontera norte mucha detonación económica, que eso es lo que ha planteado el presidente. Viene equidad, viene justicia, viene extinguir la corrupción y la impunidad. Eso es lo que viene a todo el país, no solamente a la frontera. ¿De la modernización, señor? La modernización, la implementación de nuevas tecnologías. Entonces, queremos reducir hasta un 80% los tiempos de espera en toda la frontera, precisamente con esta implementación de la propuesta de la Estrategia Nacional Aduanera. No solamente reducir esos tiempos que sabemos históricamente han estado presentes en los cruces fronterizos. Una vez que podamos implementar esta tecnología, la recaudación que hoy se tiene se puede duplicar y hasta triplicar en tres años. Y eso significa dinero para los mexicanos. Y eso significa también mantener la confianza con los buenos vecinos del norte, que hoy es extraordinaria. Significa tener más despachos conjuntos. Hoy tenemos 10, vamos por 19, por los 19 puntos fronterizos con Estados Unidos. Nogales es un ejemplo. Venimos ahora incluso del evento de la primera piedra del consulado, del nuevo consulado de Estados Unidos en Nogales, Sonora. Entonces imagínense la confianza que estamos construyendo con nuestros vecinos. Somos el primer socio comercial. Y esto no es más que la respuesta a la confianza que está dando este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación. Se habla de un plan piloto para donde participar en Nogales, no sé si en Tijuana también. Sí, Tijuana, Nogales es parte de un plan piloto que haríamos de la mano precisamente con los Estados Unidos, donde vamos a utilizar la misma tecnología, donde se pretende que cierta información sea utilizada en ambos lados de la frontera. Un tema de inteligencia, no solamente para agilizar el comercio, sino también es un tema de prevención, porque sabemos que también las aduanas tienen toda esta sinergia. Es decir, no solamente es un tema de recaudación, es un tema de seguridad nacional. Y las aduanas estamos muy involucradas precisamente en evitar que pasen drogas a los Estados Unidos, pero tampoco queremos que México siga siendo un panteón, como nos lo dejaron el régimen anterior. Está lleno de muertos por todos lados, 250 mil muertos cuando menos en el régimen neoliberal. Y queremos que no pase un solo cartucho, ni una sola bala, ni una sola arma. Esa es parte del compromiso y de nuestra parte, por supuesto, colaborar para que eso no siga sucediendo, que no pasen drogas a los Estados Unidos. ¿Y el tema de los vehículos extranjeros? ¿Perdón? ¿El tema de los vehículos extranjeros lo van a guardar? Sí, por supuesto, es un tema que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado. Es un fenómeno que tiene décadas en nuestro país, que siempre ha tenido decisiones paliativas, temporales. Y es un fenómeno que tiene años y que se le tiene que dar certeza patrimonial a la gente. A muchas personas su vehículo es el único patrimonio que tiene y se le tiene que dar una certeza patrimonial a la gente. Pero también se le tiene que dar cierto patrimonio a esta gente que cumple con sus obligaciones fiscales, que paga los impuestos para importar un vehículo, que matricule a esos vehículos, porque tiene que ver con un tema de seguridad pública. Desafortunadamente, esos vehículos en algunos casos se utilizan para cometer delitos que afectan a la sociedad. Entonces, es una circunstancia integral. Se tiene que proteger la industria nacional, se tiene que proteger a los armadores de vehículos nuevos y, por supuesto, también a aquellos que comercializan vehículos usados y que de manera continua lo han hecho hacia nuestro país, los comercializan, los traen a nuestro país, porque no es solamente también un tema de la frontera. Muchos de esos vehículos terminan en otras entidades federativas abandonados o incluso reportados como robados en los Estados Unidos, que los utilizan grupos delincuenciales en el interior de la República. ¿Pero será pronto alguna regularización? Hay pláticas muy interesantes en las cuales estamos con la Secretaría de Economía, nosotros en aduanas, que tenemos obviamente que cumplir con la normatividad y aplicarla, pero también con las organizaciones de la Asociación Mexicana, la MIA, que es la que representa precisamente a las armadoras y a las distribuidoras de autos en todo el país, y también las organizaciones que se dedican a la compra-venta de vehículos usados en la frontera. Esto tiene que ser un tema de equidad, tiene que ser un tema de consenso. No puede ser una decisión del gobierno autoritaria. ¿Pero cuántos carros tienen idea? Hay un número indeterminado de autos, se habla de millones de autos que han ingresado, imagínese décadas con este fenómeno. Oye, licenciado, ¿y va a bajar las agencias para hacer importaciones? ¿Va a hacer, perdón? ¿Van a bajar los agencias de los carros de importación? Porque es muy caro ahorita. Es parte precisamente de lo que estamos analizando. Es una reforma integral. No solamente sí regularizar, sí llegar a un punto en el cual sea un tema de equidad para todas las partes, donde se intervenga también el tema de la seguridad, el patrimonio de las personas y también lo que se tiene que pagar al fisco. Y en eso también se puede regular, que tenga un término para poderse regularizar y que eso tenga un costo, pues obviamente que sea accesible para las personas. Porque, insisto, para muchas personas es su único patrimonio. Y eso hay que vivir en la realidad, como está nuestro país, como nos lo dejaron. Y tenemos que actuar en consecuencia. ¿Para prevenir el ingreso de más vehículos y también qué pasará con los empadronadores, esas organizaciones que facilitan, digamos, eso? Bueno, forma parte de lo mismo. Una vez que tengamos la regulación, en este momento, pues se tiene que tomar la regulación como está en este momento, es vigente. Aquellos que están realizando, emitiendo documentos que no forman parte del Estado mexicano, tanto estatal como federal, pues ellos saben que no es una forma ortodoxa de tener agremiados. Eso es un tema del conocimiento social. Entonces, pero esto, insisto, es una decisión que se tiene que tomar en conjunto. No es una decisión solamente del gobierno, sino que tenemos que establecer entre todos los actores. Muchas gracias, bienvenidos. Vean qué bonita va a estar este...